El tema de la estadística El tema de una ley que permite autonomía y autarquía del INDEC Yo personalmente tuve mis charlas con los técnicos, me explicaron como hacen las mediciones Y yo personalmente tengo una cuestión de confianza a partir de como me abrieron sus cifras Vamos al congreso contra el INDEC mentiroso, porque queremos que te digan la verdadera inflación ¿El INDEC? ¿Es confiable? Sí Cuando uno ve que los personajes que uno siente que no lo representan, los de Lía, los Moreno ¿Usted se siente cómodo con Moreno en el gobierno? No, la verdad es que tuve 4 o 5 reuniones de trabajo y... ¿Sabes que la persona más detestada en el gobierno nadie lo quiere? A veces tiene que ver, mire, es como cuando me dicen que... ¿Pero cómo lo siguen manteniendo? Sin nadie, mire, no he hecho más que barrabasada Es como cuando me dicen que Montoya es una de las personas menos queridas del gobierno de Scioli Sí, sí, ayer me lo presentó Scioli Tiene que ver con el rol... Vio que estaba ayer, ¿no? En la tapa de gente Tiene que ver con el rol que le toca ocupar a cada uno ¿Qué opina de Luis de Lía? Que es un tipo que hace las cosas que cree Que tiene convicciones muy fuertes Que pelea en serio por la distribución del ingreso en la Argentina Cuando uno ve que los personajes que uno siente que no lo representan Los de Lía, los Moreno ¡Suscríbete al canal!